Jóvenes, señoras, señores, nuevamente los saluda el embajador José Jesús Guillermo Betancourt Rivera, miembro del Servicio Diplomático del Perú, de profesión diplomático de carrera, también tengo el título de abogado, he sido profesor universitario de teoría de relaciones internacionales, historia de la política exterior peruana, conferencista en diversas universidades peruanas y bueno, en esta ocasión vamos a presentar a un personaje muy importante en la gesta de la emancipación. Se trata del general Francisco Vidal y Laos. Un caudillo, un patriota, un personaje extraordinariamente importante en el proceso de consolidación del Perú republicano. Para presentar a este personaje deseo primero señalar algo que a mi juicio es importante. Hace algunas semanas, en el marco de una ceremonia formal en el castillo del Real Felipe en el Callao, un amigo mío, el general de brigada Edgardo Zapata, me presentó al coronel Enrique Gargurevich Godoy, coronel de caballería del ejército peruano, quien gentilmente me regaló un libro de su autoría. Ahora, ¿cuál es este libro? Este, Juan Francisco de Vidal y Laos, el primer soldado del Perú. Un libro sumamente interesante que recomiendo su lectura. Es obligación de los peruanos y de los latinoamericanos conocer la vida de los grandes próceres de la independencia, de los forjadores del Perú republicano. Y entre ellos, el personaje de Vidal cobra singular importancia. ¿Quién fue el general Francisco Vidal Laos? Primero, su contexto. Nace en Supe en 1800, abril de 1800. Desde muy joven, adquiere conocimientos de equitación, de natación, se forja una personalidad de temple, de arrojo. Y desde 1817, 1818, ya viene participando en diversos eventos que ya están denotando su calidad de líder. Ese espíritu guerrero, libertario, que inspiró a Vidal desde muy jovencito. Y así que tenemos, llega el año de 1819. Vidal, con 19 años recién cumplidos, participa de una manera muy distinguida en la primera expedición naval del almirante Cochrane. Es un colaborador de Cochrane. Cochrane, el almirante, se queda impresionado del arrojo de la valentía, de la determinación de Vidal. Inmediatamente se convierte en su principal colaborador. Vidal está en un momento histórico en el Perú. Participa en la proclamación de la independencia de la Villa Santa María Magdalena de Supe. 5 de abril de 1819. El primer punto en el territorio peruano en que se proclama la independencia del Perú. Ahí está Vidal. Él es uno de los gestores que en una sesión del Cabildo Abierto en Supe se proclamara por primera vez la independencia del Perú. Así como Supe es importante entonces en el proceso de consolidación de la independencia, lo es al año siguiente Trujillo. 29 de diciembre de 1820, cuando se declara la independencia de Trujillo. En la época del Marqués de Torrenac. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos desde muy joven, 18, 19 años, a un soldado, Vidal, comprometido con la causa de la emancipación. Como lo fue los personajes anteriores que hemos visto en este canal, en estas presentaciones. Unanue, Sánchez Carrión, Ribagüero y Sánchez Boquete. Ahora estamos hablando de Vidal. Vidal se convierte también en uno de los principales colaboradores del general Don José de San Martín. San Martín le encarga tareas. Tareas de carácter logístico, cortar líneas de los movimientos del Ejército Realista y todo este tipo de actividades, Vidal las desarrolla de una manera excepcional. San Martín, impresionado por la inteligencia, el arrojo, la valentía y determinación de Vidal, lo declara el primer soldado del Perú. Es importante destacar que Vidal, que llegó al alto grado de general de división, todos sus ascensos en la carrera militar fueron por acción de armas. San Martín le encarga la tarea de organizar tropas de montoneros para disminuir, afectar, cortar la movilización de los ejércitos realistas. Hay que recordar que en esos años, 1819, 1820, las tropas realistas todavía están en el Perú, afincadas en la Sierra Central, en el sur, y están realizando acciones para contrarrestar los movimientos patriotas. Vidal tiene una participación muy interesante a lo largo de estos años de creación de la República del Perú y de constitución de la independencia. Así como es el primer colaborador en temas logísticos, de movimientos, de acciones militares de San Martín, también colabora con Lamar en la junta de gobierno que se instala al término del protectorado. Agosto, septiembre de 1822, cuando asume el poder el Mariscal Lamar, preside la junta de gobierno, también aparece, resalta, la figura de líder del joven Vidal, Francisco Vidal Laos. Luego tenemos que también se convierte en un colaborador de Arribagüero y Sánchez Boquete, el primer presidente del Perú. También lo vemos en episodios, en escenarios, compartidos con Libertador Bolívar. Así como inicialmente colabora con Bolívar, también hay que destacar algo. Esa relación no siempre fue fácil. No siempre fue fácil esta relación entre Bolívar y Vidal. Lo cierto es que Vidal empieza, gracias a sus acciones, a su temperamento, a ascender en los rangos militares. Teniente, a capitán, mayor, coronel. Es ascendido a capitán por el propio San Martín. A coronel durante el tiempo de Bolívar. Y a general de división durante el gobierno del Mariscal Ovegoso. Hace una carrera brillante. Participa en esta primera etapa del Perú, que es la etapa del caudillismo militar. Entre 1821, 1824, hasta 1845, que asume por primera vez el mando supremo, Ramón Castilla. Pero cómo participa, lo hace siempre apegado a la Constitución. Siempre defendiendo el orden establecido, las normas, las leyes y los reglamentos. Vidal no es un subversivo, es un oficial apegado a la ley, apegado a la Constitución. Como lo fue también el Mariscal Domingo Lívar y como, por supuesto, el Mariscal Ramón Castilla. Vidal es un caudillo que, a diferencia de sus contemporáneos, es un caudillo que no buscó el poder. Simplemente, en un momento, lo recibe. Y él, apegado a la Constitución, obedeciendo el mandato constitucional, acepta el encargo y asume la presidencia del Perú, tiempos relativamente cortos. Estamos hablando entre 1842 y 1843. Pero lo cierto es que Vidal participa de toda esa época, de todo ese periodo de la historia del Perú, de ese periodo de caudillismo, entre 1821, 1824 a 1845. Vidal está en diversas batallas, participa activamente en la guerra contra la Gran Colombia. Está también en varios escenarios durante la etapa de la Confederación Peruano-Boliviana. Apoya al Mariscal Orbegoso. Por eso, Vidal es un personaje sumamente interesante. Participa en diversos registros de armas, de batallas, y siempre con dignidad. Siempre con coraje. Siempre con determinación. Vidal se retira de la vida militar allá por 1855 y va a fallecer años después, en 1863, en Lima, a los 63 años de edad. Vidal es el primer soldado del Perú. Así lo declaró el general don José de San Martín. Y lo hizo con propiedad. Porque defendió la causa nacional con arrojo, con valentía, con honestidad, con transparencia, con limpieza. Fue un caudillo inusual. Un caudillo que no buscaba la gloria personal. Un caudillo que buscaba el respeto al orden constitucional. El respeto a los valores republicanos. Un hombre de libertad. Que desde muy jovencito, planteó el derecho a la independencia. Y es allí como este notable personaje de Supe, en ese entonces, la Villa Santa María Magdalena de Supe, participa abiertamente, de manera notoria y pública, en la proclamación de la independencia, en sesión de Cabildo, en Supe, ese 5 de abril de 1819. El primer grito de libertad que se genera en el territorio peruano. Tan importante el de Supe, de abril de 1819, como lo fue el de Trujillo, en diciembre de 1820. Que van a coadyuvar, de manera positiva, en la proclamación de la independencia del Perú, ya en Lima, el 28 de julio de 1821. En esta oportunidad, hemos tratado a un personaje célebre. Y me permito recomendar vivamente la lectura de este libro. Ya lo he hecho al comienzo de la presentación, pero lo quiero volver a hacer. Juan Francisco de Vidal y Laos, el primer soldado del Perú, por el coronel Enrique Garburevich Godoy, coronel de caballería del ejército del Perú. Un libro muy útil, muy ilustrativo, que presenta esa calidad moral, esa valentía, ese arrojo de Vidal, un caudillo peruano, un hombre distinguido, proclamado por el propio general San Martín, como el primer soldado del Perú. Señoras, señores, muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.